Música ¿Qué le haces vos? El interco de Lucas González Saca el primer ataque Sigue Lucas Sigue Lucas ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Traes de los pumas Lucas González A pura habilidad Como en el potrero de Mundo Sato Se lo pudo Como siempre The worst is over The monsters in my head I'm scared of love Funny people Listen up It's never too late To change your love So don't let them steal your life Don't let them break your stride There's light on the endless night You'll see all the main clouds Follow me It's a revolution And they keep it out tonight It's a revolution I'm scared of love I'm scared of love Shake the pulse We never tied up the free One One Two I'm scared of love I'm scared of love I'm scared of love Trying to run I'm scared of love I'm scared of love I'm scared of love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!